Un año más con el Pesebre, ¿cuánto haces ya? Mirá, no me acuerdo mucho, Marcelo, pero creo que 12 años, 11, 12 años, sí. ¿Arrancaste dónde? ¿En qué lugar te acordás? Sí, en... yo creo que allá, lo que es ahora el Parque Lineal, me parece. Sí, sí, ahí. ¿En el expredio del Cruípico? En el expredio del Cruípico, sí. Y todos los años siempre la misma temática, se renuevan los chicos, los bebés, pero siempre la buena onda, ¿no? Sí, siempre es lo mismo, darle un marco a la llegada de los reyes, los chicos son distintos, solamente José sigue siendo, bueno, Nicolás o Juan Ortiz, ellos no se renovaron. Muy bien, bueno, el bebé sí que es Noah ahora. Noah, Noah el tallo es el bebé, sí, Noah el tallo. Bueno, ¿qué te parece esta fiesta? Ah, me parece bárbara, hermosa, además importantísimo que todavía haya gente que se ocupe, que ponga tiempo, trabajo, dedique mucha parte de su tiempo a hacer esto, es importantísimo y destacable.